Él era un visitador médico que un día se cansó de su profesión y dijo quiero viajar por el mundo, pero más que viajar, él quería dar la vuelta al mundo en una moto. ¿Cuál es? Sí, la realidad es que lo logró... No lo tientes. ¿Te gustó la idea, no? No lo tientes. La realidad es que lo logró, le llevó 10 años este viaje y salió de la Argentina solo con 300 dólares. ¿Y lo vos? Le duró bastante, 10 años. Te prestamos, seguro. Lo ponemos como ministro de economía, este tipo de 300 dólares. Pero bueno, si querés lo escuchamos a él y después te cuento más. ¿Qué tal? Fueron 280 países. Los kilómetros fueron 735.000. El viaje duró 10 años, 2 meses y 19 días continuos. El sueño nace de muy chiquito, cuando yo vivía con mi madre y mi hermanita. Vivíamos en Palermo, tenía 7 años. Mi madre ya se había divorciado de mi papá. Eran muy jovencitos los dos. Y yo, a mí me llamaba la atención la luna, ese farol blanco en el cielo. Le digo a mi madre que me voy a dar la vuelta al mundo. Era chico, que me iba a dar la vuelta al mundo. Pero no tenía dinero, no había información. Era algo que decía, no es una cosa. Había una distancia de aquí a Júpiter que iba a dar la vuelta al mundo. No tenía dinero para comprar una moto. Costaba una fortuna, yo no podía comprarla. Entonces iba todos los días al concesionario y, pero no, pero ¿y cómo hacemos? Y bueno, al final me vendieron firmando documentos, me vendieron la moto que no iba a poder pagar. Para lo cual todos los que me conocían me decían que había cometido el gran error de mi vida, que no la iba a poder pagar. Yo me fui con 300 dólares. Era todo lo que tenía. Pero además de que no había juntado dinero, o sea que no tenía ni tarjeta de crédito, ni cuenta bancaria, ni nada, iba a conquistar el mundo sin herramientas. Así iba. Iba con el corazón, nada más. Yo cuando me despedí, me despedí sabiendo que era para siempre. Me despedí sabiendo que no era un año, seis meses, era... Sabía que iba a ser muchos años, pero además no sabía si iba a conseguirlo, si iba a volver. A la tercera semana, sentía el ancla, el que me tiraba hacia atrás, ¿no? Arrastraba una cadena con una bola como los presos, antiguamente, ¿no? Con una bola, y la bola se llamaba Argentina, mamá, papá, sueldo, perro... Y nada, miraba hacia adelante, y hacia adelante ¿qué había? Nada. Unos años después, fundamentalmente en el continente africano, que me llevó dos años y un día recorrer los 55 países de África, O sea, sí, hubo situaciones extremas, muy, muy, muy difíciles, que me hacían decirme ¿qué estoy haciendo aquí? Yo siempre digo que el ser humano no tiene raíces como los árboles, tiene alas como los pájaros. Si no fuese así, no estaríamos 24 horas al día de nuestras vidas mirando hacia adelante, hacia el universo, hacia el horizonte, que es lo que todos hacemos, ya sea buscando el amor, ya sea buscando el dinero, ya sea buscando el éxito, pero siempre estamos buscando. ¡Qué linda historia! Sí, esto demuestra que cualquier sueño se puede lograr, ¿no? Y él se propuso eso, sin herramientas casi, y la realidad es que él sabe que a vos te gustan mucho las motos, y te mandó este libro. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! Y la moto de él ahora está en un museo, en Los Ángeles, y él vive de dar conferencias motivacionales y de dar tours. Claro. Conoce tanto el mundo que... 500.000 millas, mirá vos. 500.000 millas. Ahí está dedicado también. Pasa el teléfono después a Eduardo de... Sí, a ver si querés hacer el viaje. Para Eduardo Feynman, con todo cariño, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. ¡Qué lindo, qué lindo! Muy linda. No, la verdad, me encantaría tener ese tiempo para 10 años para... Dejar todo, liberarse y ir a conocer el mundo. Hay que atreverse, ¿no? No, claro. Hay que atreverse. Igualmente, él era mucho más joven en ese momento. Sí, lo hizo a los 30 años. Porque se ve, se ve, él muy joven. Claro. Muy joven, ¿no? Ponió a los 40 acá. Y hay fotos con Maradona, con el Papa. A medida que iba haciendo el viaje, la gente lo iba conociendo porque también vivía de prestado, ¿no? Alguien le daba combustible, alguien le prestaba la casa para vivir. Y Maradona, de hecho, le pagó un viaje. Le pagó el hotel. Mirá, se le quedó enterrada la moto en el medio del desierto. Mirá, abrí una hoja al azar, mirá. Al azar. Mirá, cómo se le quedó la moto enterrada desde ese. Yo no sé qué, yo me pongo a llorar. Yo no sé qué hacer. Qué bueno. ¿Me quiero volver a mi casa ya? La realidad es que es difícil resumir 10 años de esta historia, pero bueno. Ahora, todos lo deberían mirar como un bicho raro, ¿no? Porque mirá, mirá esto. Mirá. Sí, le llamaba la atención más que venía de Argentina. En Arabia, mirá. Ah, claro, sobre todo Argentina. Claro. Claro, mirá. Venían la moto así. Es una moto grande, Eduardo, ¿no? Sí, es una onda. Se llama La Princesa Negra. Está en este mundo de Los Ángeles. Sí, claro, porque está toda negra, pero es una onda. En el Congo, mirá. Estas imágenes en el Congo, por ejemplo. Mirá, con todos los chiquitos que deben haber revolucionado. Claro. Sí. Ah, todos los chiquitos revolucionados ahí con... Qué barba. Qué historia linda. Muy linda historia. Muy linda. Bueno, muchas gracias. Genial, ¿eh? Se fue 10 años. Se fue 10 años. Volvió a encontrar Argentina igual. Encontró esto igual y además... Totalmente. Volvió, pero pasaron 10 años. Total. Y además la novia lo esperó. Él tenía una novia. Esas son mujeres. Sí, esas son mujeres. Esas son mujeres. Yo quiero una así. Una que te espere tanto tiempo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, señores, de acá vamos a dar una pausa. Gracias, Cami. Gracias. El lindísimo historia. Y gracias por el libro. Pausa, ya venimos. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!